¡Suscríbete al canal! La hora de vivir estando muerto Ser otro personaje de los Sims Y levantarnos cada día solo por un punto suelto Me asustaba la opinión de la gente Que inventen y no importe lo que sientes Pero me di cuenta al final de este laberinto Que la relación más tóxica que tuve es con tu mismo Y es que el instinto traicionero te grita locuras Hasta que ninguna te da miedo Solo hay dos opciones Si quieres seguir, acuerda a correr de tus demonios O conciertecer los suegros Y entre tanto oscuridad y tanto fuerte El precio de la felicidad es la ignorancia Que vaya, sea tarde y mi mente esté perdida El tiempo se ha cansado de curarnos las evas Tú y yo, tú y yo Solo somos unos, en el otro no hay ninguno Solo estoy tú y yo Solo estoy yo, en el otro no hay ninguno Solo estoy yo, en el otro no hay ninguno 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 Antes tenía miedo Perdido No hay ninguno Solo estoy tú y yo Solo estoy yo, en el otro no hay ninguno Solo estoy yo, en el otro no hay ninguno No hay ninguno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!